¿Te sirvo? ¡No soy marco! ¿Sabes una cosa? Me molesta cierto aire de conquistador trasnochado que intenta sexual. La van a tus pies. ¿Quién la tiene a sus pies? Además, desde esa posición, ¿para qué te sirve? ¡Oh, sí, sí, pero voy a conquistarla! ¡Huyendo! ¡Huyendo! Eso suena mejor. ¿De qué? ¿De quién? De tu infancia, de ti mismo. De mi infancia. Ay, que eso es así mala cosa, porque ella te perseguirá siempre y seguirás huyendo. ¿Y a dónde piensas ir a parar a Miami? Eso nunca. A mí no tienes que mentirme, no soy de la parada. No se miente. ¡No te importa! ¿No te mientes? ¡Sí mientes! Todo buen hijo de esta tierra buscará la teta de su madre y seguirá mamando hasta la vejez. No tuve tiempo de ser. Está bien, podemos aceptarlo, pero ¿por qué oír de nuestro infancia? ¿Por qué no seguir jugando a nuestros juegos infantiles de la voltez? Yo siempre vuelvo a ellos. No como carpentíes, a la semilla. Son mis juegos infantiles de adultos. ¿Mejor comemos? Sí, sí, comamos, comamos. Comamos para reponer las energías necesarias para seguir adelante. ¡Ay, horror, horror! Estoy hablando en consigna, eso se pega.